¡Suscríbete! ¡Como ño! ¡Como ño! ¡Como ño! Oye, es poli, ¿de quién? ¡Sí! ¡Sí! ¡Acepto, Albertano! ¡Me casó contigo por las tres leyes! ¡Ay, no seas payasa! Si nomás se me cayó mi guajolota. Pues sincastes. Y todos saben que cuando un hombre sinca frente a una mujer es para pedirle matrimonio. ¿A poco? Pues sí. Pues yo no sabía. Lo que te quiero decir es que anoche soñé contigo. ¿Y qué soñaste? Soñé que vivíamos en la misma casa. ¡Ay! Sí vivimos en la misma casa. Tú bebes en el cuarto de la azotea, no manches. Pero no así. Yo soñé que vivíamos juntos en una casa bien chida. Pon allí mi guajolota. A ver. Mira, la casa era bien grande. Con su jardín, sus árboles frutales, con flores, su chapoteadero. ¿Chapoteadero? Sí. Yo creo que como no sé nadar, en mi sueño mejor, pues un chapoteadero no vaya a ser que me vaya a ahogar en mi sueño. Ah. Pues suena lógico, baby. ¿Y qué más soñaste? Pues que ahí vivíamos bien contentuantes en esa casa. Pásame otra vez mi guajolota. Sí, qué más. ¿Y mi jefa vivía con nosotros? Sí. La teníamos en una urna arriba de la azotea. ¡Ay, baby! Es que romántico. Albertano, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿No se ve? Estoy degustando lo que vienen siendo los sagrados alimentos. Ay, pues degústratelo rápido porque ya es hora de abrir la tienda y no te pago para que estés aquí platicando con Poli. ¿Sabes qué? Ya no quiero nada. Ya me amargaste mi guajolota. Me voy a trabajar, pero si me desmayo por no haber desayunado, va a ser tu culpa. Híjole, sí, híjole. No, no, baby, no. Así déjalo, baby. Así déjalo. Yo me encargo, ¿sí? Mana, ¿de verdad no comió nada? Ay, no. ¿Cuál? Si esa era su tercera guajolota, déjate la puesta. ¿Qué te voy a dar? A mí nada más dame uno verde porque ando en régimen alimenticio. Ay, ¿a por qué te pusiste esa dieta? No, es que me ando desayunando al hijo del carnicero y con el de mole se me bota la panza. ¿Sabes qué creo? ¿Qué, mana? Que yo creo que el Tano pronto me va a pedir que me matrimonie con él. Se lo miro en sus ojos. Me ve con deseo de que sea su señora. ¿Y a poco sí le darías el sí? Pues como ño, como ño, como ño. Si ya le di todo lo demás, lo de menos es dar el sí. Además, desde morrita he soñado con matrimoniarme con un hombre responsable, guapo y trabajador. A ver, ahora sí que ya no entendí nada. ¿Te quieres casar con un hombre guapo, responsable y trabajador? ¿O con el albertano? ¡Ora! ¡Ora! ¡Ay, pues explícate! ¡Ay, pues sí me expliqué! ¡Ay, pues no soy ya divina! ¡Ay, sí, sabes qué! ¡Dame mi tamal! ¡Déjame trabajar! Oye, estás de malas, yo también. ¿Entonces pa' qué? Sí, sí, de verde, de verde. Bueno, bueno. Sí, llamo a la plomería, ¿verdad? Hola, maestro Genaro, ¿cómo está? Habla don Manolo, el de la joyería. Buenas, don Manolo. Sí, el que le vendía el collar de canicas blancas que parecían perlas para su esposa, ¿se acuerda? ¿Sí le gustaban? ¿Cómo? ¿No eran para su esposa? ¿Para su comadre? No me diga, ¿y se enteró a su compadre? ¿Cómo que lo correteó con la pistola? Oiga, no, 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 tenga mucho cuidado con eso, no se les vaya a salir un tiro. ¡Dalegroso! Oiga, lo que pasa es que le llamé porque tengo una fuga aquí en la tienda. ¿Cómo? ¿Usted también tiene una fuga? Ah, no, mire, mejor le llamo después, ¿sí? Gracias. Ay, este plomero es un caso. Nunca puedo hablar con él y tiene una fuga de agua. Él y yo también tengo una fuga de agua aquí. Sí, mire, pues si quiere yo le puedo ayudar con lo de su fuga, don Manolo. ¿A poco usted sabe de plomería, mi comandante? Antes de ser un honorable miembro de acá, de la seguridad de Chacaltepec, me ganaba la vida, pues, arreglando todo lo que tiene que ver con fugas. Ah, mire, ¿y usted me puede ayudar? Claro, sí, sí, sí. Por una módica cantidad, yo le tapo su fuga. ¿Y cuánto, de cuánto estamos hablando? Mire, ahorita nada más dime 300 pesos. ¿300? ¿Por la fuga no se me hace caro, eh? Ahí está. Estos 300 son por el servicio de la vigilancia. Los honorarios de la plomería, pues, ya los checamos después, porque hay que ver lo del material y qué tan profunda tiene su fuga. ¿Usted cree? Sí, sí, sí. Qué pena. Con permiso. ¿Esa es su fuga? Más bien es mi consuelo. Mira nada más a este paquetón. ¡Albertano! ¿Qué te pasa, chuloca? Vas a ser la causante que me dio una trombosis en el miocardio. Ahora sí me espantaste bien, gacho. Ay, de veras, contigo no se puede. No, no se puede. Pues, ¿qué te pasa? Sí, sí, lo que me ordenaste es... ¿No me dijiste que me viniera a la tienda? Te dije que te vinieras porque había mucho trabajo que hacer y tú no estás haciendo nada. Ah, pues ahí está tu falta de comunicación. Sí me dijiste que había mucho trabajo, más sin encambio no me dijiste que lo hicieran. Ay, mira ya. No hay forma de que entiendas, de veras. Mira. Mira, necesito que vayas al centro por esto. ¿Ahorita? No, mañana. Ah, bueno. Toma, ahorita. Pero hace mucho calor y con el calor se me hace un círculo de sudor en mis esclides. Además, ¿cómo quieres que me vaya? Ay, mira, ¿has visto esos taxis que se piden por aplicación? Ajá. Y que son carros nuevos, que traen musiquita, aire acondicionado, luego te dan agua y luego traen unos choferes bien guapos y hasta a veces traen choferas. Sí, 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 los conozco. Pues en esos no. Tú te vas a ir en metro. Nada más te advierto que si tengo que hacer transbordos, lo más probable es que me pierda. Y no sé si regrese. Ahí está mi comandante. Ahí está. ¿Cómo la ve? Uy, no, pues sí lo veo bien mal. Pero, ¿cómo muy mal? Pues sí, es solamente una goterita. Ah, no, no, no. Lo que veo muy mal es que compre de ese papel higiénico. Pues es como una lija, don Manolo. Le debería comprar del esponjadito. No entiendo por qué siempre está de mal humor. No, pues que se lo haga con rasurada. Ahora sí que anda irritado de su humor. Oiga, es que yo le estoy preguntando de la fuga, no de papel, así es que... Dígame, ¿qué pasa con la fuga? Yo la veo muy pequeña. Ah, bueno, mire. Te hacía ojo de buen cuero. La verdad es que no pensé que estuviera tan complicada. ¿Cómo complicada, comandante? ¿Es una sola gotita? No, no, no. ¿Cómo se ve que no le sabe, don Manolo? ¿Vio el charco de allá afuera? Sí. Lo provocó esta gotita. No, si esta gotita, mírela, mírela, mírela. Chiquita, pero constante. Eso sí. Recuerda una cosa. Las fugas son como los icebergs. Solo se ve la puntita del desastre. Ay, le cae. ¿Así de mal está esto? No, ni se imagina, don Manolo. Bien, le voy a pasar una lista de materiales para que me la traiga una lista de materiales para esa fuguita. No solamente hay que cambiar el empaque a la llave, ¿no? Yo creo que... A ver, ¿usted es plomero? No, ¿verdad? Ahí está. Entonces nada más no opine y cómprele los materiales que necesito. Uy, ni hablar, mujer. Traes puñal. Voy a con qué apuntar. Voy a traer algo. Y bien, esto es Chacaltepec. Ay, Albertano, me da mucha curiosidad de dónde andas viviendo ahora. ¿Qué pasó, Yesenia? ¿No quiere que la ayude? Sí. Ay, no las presenté. Enedina, ella es mi suegra. Suegra, ella es Enedina. Una amiga que conozco desde que éramos burritos. Ah, mucho gusto. Ay, mucho gusto. Mucho gusto, señora. ¿Y no me ibas a ayudar? Pero no, a cargar no puedo porque ando bien malo de mi coxis. Por eso viene cargando Enedina las cosas que me encargó la Britney. ¿Y se conocen de hace mucho? Sí, uy, mucho. Con decirle que éramos compañeros en la primaria, la de indios mártires de la reforma agraria, ¿verdad? Sí, estuvimos juntos en segundo o tercero de primaria. ¿En segundo o en tercero? En el segundo o tercero que hice de primaria. O sea que lo hice dos veces para reforzar los reconocimientos. Claro. Sí, es que eso sí tiene mi Albertano. ¿También? ¿Mi Albertano? Sí, mi Albertano, no. A él le gusta reforzar muchísimo sus conocimientos. Bueno, con decirle que la primaria la reforzó tanto que cuando él la terminó yo ya estaba saliendo de la preparatoria, ¿verdad? Ay, por eso es que lo quiero harto. Por lo que veo, como que se quieren mucho, ¿no? Sí, muchísimo. De morritos éramos como uña y mugre. Siempre bien pegados, ¿verdad, Edina? Pegadito, pegadito. Ya no me digas eso que me chiveas, ¿eh? Ay, bueno. Pegaditos, pegaditos. Con permiso. Mira, de este lado. No te dejes menos sin discriminar nada más porque está así bien jirapona. No te bancaremos. Ay, vamos. Ahí está. ¿Y para qué necesita tantas cosas, comandante? Si solamente es una gotera, uno nunca sabe, don Manolo. Además, recuerde, la punta del iceberg. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Además, ni diga nada porque le compré algo que le va a hacer muy feliz. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué me trajo? Mire. Del esponjadito. Para que así se le quite el mal humor. Yo no tengo mal humor, pero... Ay, sí, está bien suave. Uh, lo voy a gozar. Mire. Este es el que se le... Me estoy viendo. Oiga, ya. Ya, ya. Ya hablo con ustedes. A ver, comandante, ¿qué más? No, ya con eso. Yo ahorita me pongo a chame. ¡Rity! ¡Rity! ¿Qué pasó? ¡Raca! ¿Qué pasó? Vengo por el abono de la crema blanqueadora de axilas que me compraste por catálogo. Ay, qué bueno. ¿Cuánto es? 150 pesitos. Yo nomás te faltarían tres abonos. Ay, sí, sí. Toma, porque después quiero la crema depiladora de barba. Ay, me choca depilarme tres veces al día. Ya sé. ¡Qué horror! Britney, ya llegamos con tus encargos. Ay, qué bueno. Mire, tome usted. Ay, gracias. ¿Y tú eres? Yo soy Enedina. Soy amiga de Albertano, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tan amiga eres de mi chiquito bebé, fiu-fiu? Ay. Pues antes éramos como los perros de barrio. Siempre andábamos juntos de un lado para el otro, ¿verdad? Ay, sí. Es que éramos inseparables, ¿te acuerdas? Sí. Enedina fue mi primera novia cuando era morrito. ¿Y qué tan morrito eras? Uy, bien morrito. Era un pollo. Todavía ni emplumaba. Ay. Sí, estábamos, pero bien mocosos. Ay, en ese entonces yo juraba que Albertano era el amor de mi vida. ¡Hasta me casé con él! ¿Se casaron? Sí. Fue una ceremonia bien bonita. ¿Y cuándo se divorciaron o qué? No, no, no. ¿Qué hicimos eso? No, ¿cómo crees? Y eso del divorcio es pecado. ¿Y entonces qué hicieron? Ah, no. Pues nomás dijimos aquí, esto se acabó y cada quien jaló para su lado, ¿verdad? Éramos jóvenes, nos dejamos llevar. Éramos inmaduros. Ay, muy inmaduros. Britney, ¿me das permiso de darle una tolespiada en Edina por el pueblo mágico de Chacaltepe? Ay, sí, sí, sí. Ándele. Te voy a presentar, don Manolo. Córreme. Vayan. Ay, manita, ¿me puedes cuidar tantito la tienda porque me estoy quemando? Ay, ¿qué te quemas si mi crema es hipoalergénica ni irrita? No, me están quemando las ansias de irle a contar a Poli. Bórrele, hermano. Ay, te encargo. Ay, sirve que me pruebo unos vestiditos. ¡Se ha inventariado todo! Checla. Mira, esta es la joyería de don Manolo. Él y mi suegra se andan dando sus arrimones de cajuela y creen que nadie sabe. Ay, Dios mío. Mira, ven. Buenas, don Manolo. Buenas, Albertán. ¿Y quién es esta muchacha tan linda? Ella es Enedina. Hola, Enedina. Bienvenida. Hola. Oiga, don Manolo, qué bonitas joyas tiene aquí, ¿eh? Gracias, por favor. Escoge la que gustes. Ay, sí. Tenemos meses sin intereses, ¿eh? Y descuentos. Ah, y también aceptamos vales de despensa. Ay. Ni te ilusiones. Aquí las joyas son más chafas que el anillo de plástico que te di cuando nos casamos. Perdón, perdón, perdón. ¿Escuché bien? ¿Ustedes dos se casaron? Ah, sí. Sí, pero no. Fue hace mucho, ¿eh? Fue una ceremonia bien bonita. ¿Sí? Me imagino. Qué guardadito te lo tenías, Albertano. Ay, don Manolo, perdón, ¿eh? Y este charcote, mire, ¿qué le pasó? Ay, Dios. No, 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 no. Se me va a salir todo. Se me va a salir todo. Dios. Vente, vente. Te voy a invitar un elote con chile del que no pica. Ay, qué rico, ya me antojaste. Pero, comandante, ¿qué está pasando? Y hay un corredero de agua hasta allá afuera. Comandante. La profesión del agua se cumplió, hermano. Mira, se complicó todo. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar la pared y cambiar toda la tubería. Espéreme. ¿Va a cambiar la pared? Bueno, romperla, va a cambiar la tubería, ¿me entendí? No. Mejor hay que ir a tirar la llave de paso. Ándale, sí, 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 sí. ¿Y usted sabe dónde está la llave de paso? Sí, 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 sí. ¿Dónde está? Dígame, yo voy. Aquí la traigo. ¿Quiere que la cierre? Sí, sí. La estoy cerrando. No, Chá. ¿Dónde está la llave de paso? Sí, sí, no me cantes. La rompió. Ay, comandante, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué ves? Mi novela, Pasión Gitana, es de que el prota se parece a mi albertano y me encanta. No diga mensada, niña, albertano más que protagonista parece el extra de una película de ficheras. Ay, ¿hora? Y hablando del nopal ese que le llamas novio, lo acabo de ver con una muchachita muy practicador que dice que es su amiga. ¿Y? ¿Cómo que y? A ver, ¿qué te he dicho siempre de los hombres? Que son poco confiables porque la infidelidad la traen en el ADN. ¡Exacto! Pues sí, ¿sabes qué? Mitano no es como todos los hombres. Él me ama, me respeta. Estoy segura que mi baby sería incapaz de ponerme los cuernos. ¡Poli! 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 ¡Aca estoy! ¡Ay! ¡Poli! ¡Poli, Poli, 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 Poli! ¡Poli, Poli! No es por ser chismosa, pero el albertano se anda paseando con otra vieja. Sí, ya sé, ya sé. La cistañosa de mi jefa ya vino con el chisme. ¿Y no vas a hacer nada? Ah, no, albertano es muy libre de tener amigas. Yo ya no soy esa vieja tóxica que antes desgreñaba a las mujeres que se le acercaban a mis novios. Ah, entonces no tienes problema con que esa amiga sea su esposa. ¿Qué? ¡Hijo de su! La voy a desgreñar. Qué bueno que ya no es la misma tóxica de antes. Comandante, ¿no gusta que le invite un cafecito para este frío tan... está velado el agua? No, 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 todo todo muy bien. Espera, acá está su casita y colita. Gracias. ¿Dónde los agarró el aguacero? No, 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 ningún aguacero. Estábamos en el baño, lo que pasa es que... ¿Lo estaba bañando? ¿Y con rapa? No, no. Eso ya es mucha perversión. No, 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 nada de eso, carochita, lo que pasa. Lo que pasa es que don Manolo tiene una fuga y yo traté de tapársela. No, 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 no. Qué fuerte, ¿pa' qué me cuentas sus intimidades? No. ¿Ahora cómo me lo voy a sacar de la cama? No, es que no entiendes, carochita, no entiendes. Lo que pasa es que me estaba goteando y entonces yo... ¿Por eso? Sí, pero yo no tenía ninguna... ¿Han visto el albertado? No. Oiga, ¿por qué está mojado? Es que estábamos en el baño, estábamos tratando de... ¿Lo estaba bañando y con ropa? Oiga, no, eso ya es mucha perversión. No, 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 y albertado pasó por aquí con su esposa y no sé a dónde se fue. ¿Qué? Pero aquí estaba, pasó por aquí. ¡Ay, la voy a desgreñar! ¡La voy a dejar pelona de sus greñas! Oiga, comandante, usted siempre me atrajo por sus carnes, pero ahora que sé que lo bañó don Manolo, pues más me atrae. No, está ten quieta, que no me atrae. Ay, también. Híjole, no se avergüece, don Manolo. Mi jarrochita. Tranquilo, yo tengo clientes así maduros como usted que también andan agarrando unas ondas bien modernas y bien raras. Quieren su propio uniformado para tallar. Y toma la copa. No, no, no. Manda, vámonos, vamos a instituir los baños en mi spa. Ay, pero con ropa. Ay, más morbo, vámonos. Es que... Tome. Oiga, pues, comandante, ¿qué? No creo que tengo muchas ganas de bañar. No, 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 no sé. Pa' que se se pegue. No, 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 no. No lo puedo creer que seas capaz de hacer eso. Achis, pues, ¿desde cuándo no me crees capaz de comerme un elote con chile del que pica poco? Todavía, si fuera del chiloso, a lo mejor sí te la creo. Yo no estoy hablando del chile, chiloso. Habló de qué. ¿Cómo es posible que te andes exhibiendo con otra mujer por todo Chacal-Teper? Hola. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Cómo llegaron antes que yo? Estamos documentando el momento. Ay. Solo están aquí de chismosos, ¿eh? La verdad, sí. Híjole. Hija, no quiero ser chismosa, ¿eh? Pero te recuerdo que esa tipa es la esposa de Albertano. Ay, sí es cierto. ¡Albertano! ¿De verdad qué te pasaste? ¿De qué hablas? ¿Cómo? ¿Cómo de qué hablo? Eres un infiel, un antiguoso, un embustero, embaucador, narcisista. Bien, gacho. Andas con él, ¿no? ¿Te refieres a ella? Sí. Ella es Enedina. ¿Y qué? Enedina, te presento a Poli, mi novia. Poli, te presento a Enedina, es tu esposa, ¿no? No, 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 nosotros no somos esposos. ¿Cómo ño, cómo ño, cómo ño? Si todo, todo Chacaltepec lo sabe. Pelea, pelea, pelea. Ay, no, no, espérame, aquí lo que pasa es que hay un malentendido. Ay, por favor, tú dile, dile. Lo que hay aquí es una cusca, casquibana, ¿eh? ¿Que por qué es tu esposa me quiere quitar a mi novio? Cálmate, 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 Hipólita, cálmate. No me digas Hipólita, ¿sabes que me llamo Poli? Me voy a tranquilizar cuando la desgreñe y la deje así con la cara toda arañada. No, 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 de mi carita no. Hazte para allá porque sí es capaz. Dile, dile. ¿Por qué le quieres agredir su rostro de ella? ¿Por qué? Porque es tu esposa y yo soy tu novia, ¿no? Nomás fuimos esposos de mentiritas y tú eres mi novia de de veras. ¿Sí, sí? ¿Ay, qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ella es tu esposa de mentiritas? Sí, sí, de mentiritas. Es que nomás somos esposos de una kermés. ¡Kermés! ¡Nos casamos en una kermés! Sí. Ah. Y fue una ceremonia bien bonita. Por eso decimos que somos esposos, pero de mentiritas. Sí. Híjole, en serio, Poli. Mira, quedas mal y nos haces quedar mal a nosotras. Te pones muy mal pensando cosas que no son. Ocho. Ay, ¿sabes qué, Poli? Eres bien tóxica, más tóxica que un huachinango de la justo. ¿Y Polita? Poli. Eh, Poli, este, deberías de ir a terapia porque los celos son extremadamente peligrosos y feos. Con permiso. Ay, manita, manita, disculpa, mi hija. Lo que pasa es que la dejé de amamantar de grande y está muy consentida. ¡Qué bonita estás! Poli. Híjole, Poli, de veras. Y yo tan bonito que le había hablado a Nedina de ti. ¿Tampoco no? Sí, bien bonito, sí es cierto. ¿Eh? Qué chale. Se puso bien mal, Con un elote en el que pica mucho. ¡Órale! Chá. ¿Se me pasa, manita? Chá. No se me pasa, no se me pasa,